¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes, vida mía, porque lloro Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor En un ranchito apartado Hoy en lo alto de la sierra Vivió un hombre muy aislado Como si fuera una fiera Y Carlos y José La historia continúa Cielo azul, cielo a un lado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar al tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Tengo a mi loco con su boquita Recuerda llevar tu cubrebocas Y pues bueno Ahí andarán las cámaras Grabando la bola de Vanessa Y Herculano En el ejido Gasmones de Tula Tomolipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza